FUERON VARIOS LOS TWITTS RELACIONADOS CON LA INMIGRACÓN QUE EL PRESIDENTE DONALD TRUMP ENVÍÓ EN LAS ÚLTIMAS HORAS, POR EJEMPLO ESTE. DACA ESTÁ MUERTO PORQUE A LOS DEMÓCRATAS NO LES IMPORTA, LOS DEMÓCRATAS NO QUIEREN FRONTERAS Y POR LO TANTO QUIEREN PERMITIR DROGAS Y CRIMEN, DIJO TRUMP EN ESTE TWIT. NO ES ALGO QUE ME SORPRENDE, YO SÓLO CREO QUE ES INJUSTO QUE HIZO EL ANUNCIO EN EL DÍA DE LA PASCUA CUANDO MUCHAS FAMILIAS ESTABAN JUNTOS Y DESPUÉS DE TANTOS ATAQUES EN LA COMUNIDAD, SÓLO AGREGA LA DESPERACÓN E INCERTIDUMBRE. ESTE TWITTER DICE QUE NO ES SÓLO CULPA DE UN PARTIDO. YO CREO QUE CADA PARTIDO TIENE RESPONSABILIDAD Y TIENE QUE VER CON LO QUE ESTÁ PASANDO. AUNQUE ACLARA QUE NADA DE ESTO ESTUVIERA PASANDO SI TRUMP NO HUBIERA TERMINADO EL PROGRAMA DE DACA. EN ESTE OTRO TWIT, EL PRIMER MANDATARIO VOLVIÓ A ATACAR A LOS DEMÓCRATAS DICIENDO. A LOS AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA NO SE LES PERMITE REALIZAR SU TRABAJO POR ESAS LEYES LIBERALES, COMO LAS DE CAPTURAR Y LIBERAR. OBVIAMENTE DONALD TRUMP ES IGNORANTE Y ES UN MENTIROSO, ENTONCES HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO DE CUALQUIER COSA QUE ÉL DICE. ESTE ANALISTA DICE QUE LOS AGENTES DE LA PATRULLA FRONTERIZA ESTÁN CAPTURANDO Y DEPORTANDO MUCHA GENTE. ESTO ESTÁ PASANDO TODOS LOS DÍAS, ENTONCES NO HAY NADA PARÁNDOLOS, NO HAY NADA DE LOS DEMÓCRATAS PARÁNDOLOS, ETC. TRUMP TAMBIÉN DIJO QUE LOS REPUBLICANOS DEBEN DE APROBAR LEYES MÁS ESTRICTAS, MÁS SEVERAS, POR MEDIO DE LO QUE ÉL LLAMÓ COMO UNA OPCIÓN NUCLEAR. DE ACUERDO CON ESTE ANALISTA, LO QUE TRUMP QUIERE DECIR ES QUE EL SENADO APRUEBE LEYES CON UNA MAYORÍA SIMPLE, ES DECIR, CON UN 51% DE LOS VOTOS. DECIR, VAMOS A IR NUCLEAR, ES ROMPER LAS REGLAS DEL SENADO QUE DICE QUE TIENES QUE TENER 60 VOTOS PARA AVANZAR UNA LEGISLACIÓN. Y NO TIENEN 60 VOTOS. AGREGA QUE APROBAR LEYES CON SOLO EL 51% ES MUY PELIGROSO POLÍTICAMENTE HABLANDO, PORQUE SI LOS DEMÓCRATAS TIENEN LA MAYORÍA, PODRÍAN HACER LO MISMO EVENTUALMENTE. EN LOS ÁNGELES, JUAN CARLOS GONZÁLEZ, UNIVISIÓN.